Música Tenemos espíritu de guerreros y donde llegamos pues la fronteamos como sea Estabamos rodando una base militar que se llama el Gualí al lado del Nevado del Ruiz Música Frío total, o sea... Es de los rodajes más heavy que he tenido pero una experiencia muy bonita Entonces estábamos rodando allá y le empecé a contar mi vida como tal Música El baile, como habíamos empezado Música 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 Cómo había sido mi vida en Buenaventura, guerriada, volteando para un lado y otro Música Música Empecé a contar toda mi vida y el man dijo, eso lo tenemos que grabar Música Y de ahí salió Somos Calentura Música 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 Dentro de lo tenemos que grabar, yo dije como, hey firme, eso aguanta, o sea eso es Música 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 Siempre por eso nosotros empezamos a redefinir los cuatro elementos del Hip Hop Los bailarines son seres que son capaces de detener el tiempo y desafiar las leyes de la física con sus movimientos Los DJ son los chamanes que controlan las audiencias Los grafiteros transforman ciudades y desafían el orden establecido Desde esas definiciones ya empezamos a ver a los bailarines de otra forma En la película son super poderosos, son altos, son unos cuerpos tremendos Son muy hermosos físicamente, entonces eso ya empezó a darnos un lineamiento de como los queríamos mostrar como héroes reales Música Cuando llegué a Entreatura ya, ya estaba mal, si la nostalgia es brutal, cuando entré al hotel y no subí a la terraza, no, si ya mire todo, ahí de ahí se mira una buena parte de Buenaventura y claro Ahí me salieron las lágrimas Ya no verla desde el mismo punto de vista de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo es más complejo O sea, ya no se veía el caserío y ya no estaba en el caserío, sino que ya vemos como se ve el caserío desde otro punto de vista Música Si hay como un ciclo entre Marimba la lata y somos Calentura Música En el sentido de, cuando hicimos Marimba la lata, a mí me interesaba mucho también ir a los barrios marginales, en este caso el distrito de Agua Blanca Agua Blanca es como la capital real del pacífico colombiano, es donde está toda la gente que ha sido desplazada de Tumaco, de Chocó, de Buenaventura, de toda la región pacífica y que se va a vivir a Cali en busca de mejores oportunidades Y se ha vuelto como un caldo de cultivo creativo y socialmente complejo también, pero ahí hay un poder gigantesco Música Me interesaba el hip hop que estaba como empezando a surgir también ahí y me interesaba mucho la mirada de directores negros como Spike Lee Música Música Con las mismas inquietudes y como los retratos de ciudad también, aparte de los retratos humanos pues como retratar una ciudad y retratar un entorno también me parece chévere Música 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 ¿A dónde es que vamos a ir? Música A la piscina Música Música haciendo shows con sus amigos que acababan de llegar de Buenaventura haciendo imitaciones de Michael Jackson y pues ahí nos hicimos amigos después a raíz de esa película Julio hizo El Páramo y rodar en Buenaventura, rodar en la tierra que uno salió hace mucho tiempo a buscar una mejor vida un estilo de vida más chévere y volver a Buenaventura a rodar un proyecto tan importante como lo decimos Calentura eso es gratificante pudiendo hacer las dos cosas, pudiendo bailar y actuar estar ahí siempre al frente en colaboración de lo que se necesitara eso es gratificante y con esa experiencia ya me puedo ir tranquilo y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano y siempre voy a Cali al centro a buscar series piratas o usb de esas que venden que es como la música que está saliendo del pueblo que no está publicada en ningún lado ni en la radio entonces yo voy a buscar esa música como en diciembre de 2013 fui a hacer mi ronda normal y vi que varios televisores tenían el rastastaz era la feria de Cali, venía la feria entonces era como la canción que en el pueblo, en la calle ellos mismos estaban poniendo de moda y yo vi esa canción y vi ese video y vi como la forma en que bailaban esa música la estética, como estaban vestidos esta mujer divina bailando súper empoderada este otro chico gay también bailando súper empoderado la gráfica, los colores y la mezcla de sonidos como entre esa salsa mezclada como hip hop yo dije wow, que es esto porque si soy un obsesivo como cultural de analizar las cosas y me pareció divino empecé a ponerlo en fiestas y todo hasta que llegó el mundial el show lo está haciendo Armero con su pasito tuntunza, cosa espectacular ¡Qué espectáculo sos, Pablito! ¿Qué nota, Pablito Armero, Dios mío? ¡Pablo! ¡Vaya, Pablo! Mira, la salsa choque uno conoce eso hace tanto tiempo pero aquí se volvió famoso desde que Jaime Rodríguez bailó salsa choque en el mundial no este, sino el del otro en esos CDs que vendían vienen 100 canciones y 100 canciones de y habían 5 CDs, entonces habían 500 canciones de 500 grupos del distrito de Agua Blanca, Buenaventura, de Quibdolm dice que es esta locura donde está esta gente me gusta la chica mala mami así como usted no me gustan los Ferrari ni los Mercedes Benz soy el hombre más feliz cuando ando a pie no me gusta la comida light disque gourmet extraño el sazón postreño de mi abuela Iné oye, yo no uso Gucci ni Versace pa' que con mi camiseta blanca gano más plata que usted todo eso es producto todo eso es producto todo eso es producto de nuestro entorno de nuestra costumbre de nuestra realidad musical en la que en el barrio uno escucha música hip hop neoyorquina el siguiente canción es la vamos a tumbar luego escucha una salsa de Grupo Nietzsche de Guayacán luego escuchas un trap luego escucha salsa choque o sea hace parte de todo ese de esa plurimusicalidad que tiene el pacífico colombiano cuando era joven pues cuando era bien sardino yo era primero rockero y luego cantautor o algo por el estilo y fui descubriendo poco a poco la riqueza de la cultura en territorios invisibilizados pero memorables un poco desde la época de Carlos Vives y la provincia cuando hicimos el álbum La Tierra del Olvido el mismo título es un homenaje a esa Colombia invisible invisibilizada no invisible invisibilizada y era como la conexión con el territorio y desde esa época he intentado armar una estética nacida del diálogo entre la modernidad la tradición, la tecnología, la tradición oral la innovación, la sabiduría de los mayores y muchas veces tratando de poner a dialogar lo opuesto lo que supuestamente no se podría unir que a partir de esos diálogos de estos encuentros como de lo improbable nace una estética y esa estética ha sido como la bandera del cargador de los últimos años conocí a Goyo y a Slow desde pequeño ellos vivieron en Buenaventura se criaron cerca a la casa de mi abuela Inés donde me crié yo incluso a veces llegaba y la mamá no tenía donde dejarlo y se quedaban ahí con mi abuela echándole ojo y compartíamos y hacíamos música y Slow me hablaba mucho de música Goyo siempre luego conocí a Tostado en Cali ya siendo de ellos Chucky Town como tal se empezaron a desarrollar incluso Tostado alguna vez dijo no, la primera canción que grabamos de Chucky Town fue en el estudio de Junior Jim y Bebé, alguna maqueta, alguna cosa que hicimos ahí he obtenido ese reconocimiento del Grammy Latino la primera vez fue en materia de orgullo para toda la región para todos nosotros y nos demuestran de una u otra forma de que es posible que los artistas del Pacífico Colombiano puedan llegar a la Grandes Ligas y son un motivo de inspiración para todos nosotros Con esta película estamos buscando dar una narrativa de poder es el poder de la cultura el poder de los jóvenes que en medio de todas estas cosas logren construir algo que pareciera tan difícil allá y es el ejemplo a seguir porque yo estoy convencido de que el corazón de este país no está en los centros de poder creo que el corazón de este país no está en los palacios de gobierno sino que el corazón está en las calles está en las comunidades y está en la periferia la periferia ha sido el alimento que me ha dado para mí la materia prima para la creación musical y en este caso para hacer una película poderosa yo soy de Tumaco yo soy de Tumaco yo soy de Tumaco ¡Cuatro! Hijo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Lo hacemos mejor, lo hacemos mejor, lo hacemos mejor, lo hacemos mejor, lo hacemos mejor. Bueno, Steven Grisales, yo lo conocí porque él fue uno de los productores que realizó el primer video de Tres Coronas de La Música Es Mi Arma, el de la canción Aquí Llegamos. Steven Grisales me llamó en urgencias, me llamó y me dijo, mira, llegó Roca, resulta que le puse a hacer músicas a otra gente y no logran, me dicen que la marimba no suena para la música urbana. Y me dijo, ¿qué? No, que es muy suave la música del pacífico para que suene violento. Y yo, ¿qué? A los cuatro o cinco días ya tenía yo la canción hecha, se la mandó y me dijo, mira, toma, es esto. Y él me dijo, bueno, pues haga la música la banda sonora. Y ya nos encontramos con Steven y Jorge Navas y me dijeron, bueno, mira, la música tiene que ser, ellos me dijeron así, es roca, es selva, pero también es cuero, es místico, pero también es hierro, es puerto, es ocio, es, es misticismo. ¿Tú crees que nos puede hacer una música con eso? Yo siempre he fusionado las músicas afrolatinas con el hip hop. Lo que yo sí quería era guardar el tumbao tradicional y el respeto que se le debe a la marimba y a la música que llaman bambú gobierno, o sea, que es la música antigua del pacífico con kununo y guasa. Quería que se conservara el tap, tap, el swing del pacífico, el 6x8. Ellos tienen un ritmo de 6x8 y el 6x8 se puede meter a un ritmo de 4, del rap, perfectamente. Y creé unos sonidos con maníbulas. Los bombos y los kick que yo utilizaba los creé del bombo que se utiliza en la música tradicional del pacífico. Los golpes de madera que quería, los pegues enseguida sobre la misma madera. Pero primero que todo es las texturas. Ya cuando encontré la textura que pegara en la imagen, empecé a meterle la nota, el veneno. Y me la gocé. Y se siente. La gozamos. No sé, fue gozadera. Uno no podría estar llorando ni estar mal geniado para componer eso porque es puro feeling. ¿Cómo yo voy a tener un mal ambiente si yo veo al maní? Se emociona oyendo mi pista. Uy, manita, la sacaste del estadio. No, manita, yo estaba en lo mío. No le vas a decir a nadie dónde está. Por favor, vámonos. Vámonos. Basta que llegamos hasta aquí, pues. ¿Para qué? ¿Para echarnos para atrás o qué? Si no fuera por la cultura del pacífico una región tan excluida, con tan pocas oportunidades, estaría desbaratada. Y es algo de lo que tenemos que aprender. Muchas veces creemos que vamos a, sobre todo aquí en Bogotá, creemos que vamos a salvar a las regiones. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que personajes como los muchachos de la película, esta historia nos enseña el camino. Y nos da la idea de que la historia la van a, la están haciendo y el camino lo están abriendo. Los muchachos son los muchachos, la gente y las comunidades en sus territorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!